EDUCA. Televisión para aprender. Presenta. Yo no quiero dejar el colegio porque quiero entrar a una universidad y ser alguien en la vida, tener un buen trabajo. La deserción escolar es del abandono prematuro de la escolarización, básicamente de terminar tu colegiatura del bachillerato. Los chicos salen de estudiar o abandonan los estudios por los problemas socioeconómicos, los problemas familiares e inclusive la falta de dinero hace que ellos se vayan. Yo creo que todo joven tiene sueños y dentro de sus sueños está estudiar y prepararse. Entonces, si ellos tienen mucha ilusión de hacerlo y si de repente no tienen las posibilidades, obviamente que va a afectar su integridad porque va a sentirse que es menos que el otro porque no tuvo la misma suerte, como dicen ellos, de tener lo que el otro tiene. Se me hacía muy difícil cuando estaba yo en mi casa, no sabía qué hacer, daba vueltas para allá, para acá, para allá y para acá. Pero igualmente a uno le hace falta venir al colegio, seguir estudiando, que es lo más importante, prepararse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se presta lo que baja! ¡Suscríbete! Yo estaba estudiando, estaba en tercero y conocía.